El secretario de Infraestructura, Oscar Contreras, ha visitado la obra de Pozo 7 y ha entregado detalles de los avances en la misma. La construcción de la obra del puente de Pozo 7 avanza en un 70%. Tal y como lo habíamos previsto, en este momento estamos armando toda la plataforma, toda la formaleta de lo que es la estructura de la placa del puente, que a final de mes debe estar fundida. Igual se están armando las rampas de acceso tanto del costado sur como del costado norte en tierra armada, que van también al tiempo con la construcción y la fundida de la placa. De acuerdo con el distrito, seguirán atentos a que estas obras se cumplan según lo pactado. Nos quedaría pendiente solamente la carpeta asfáltica de las rampas, la construcción de los andenes, que es toda la obra de arte, construcción de andenes de unos 50 de anchos, sardineles, bordillos, y la construcción del pasamanos, para entregar al final del mes de agosto la obra totalmente terminada. El avance hasta el momento es de un 70%, indicó el funcionario Oscar Contreras.